Buenas tardes y bienvenidos al seminario profesional el procedimiento inspectivo y gestión de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo sector construcción organizado por la Cámara Peruana de la Construcción Capeco y Zunafil. El presente seminario se desarrollará en dos partes. La primera parte será expositiva y la segunda estaremos alcanzando algunas consultas del público al expositor. Podrán dejarnos sus consultas en la opción preguntas que podrán visualizar en sus pantallas en el menú del lado derecho. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a nuestro expositor, ingeniero Darwin Luna Torres, egresado de la Universidad Nacional de Tumbes, con estudios de maestría en seguridad industrial y protección ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en gerencia de sistemas integrados de gestión de calidad ambiental, seguridad ocupacional, con más de 11 años de experiencia profesional. Actualmente especialista en seguridad y salud en el trabajo en la Zunafil. Buenas tardes Darwin y bienvenido una vez más a la plataforma de Capeco. Es un gusto tenerte también con nosotros este año para desarrollar justamente estos temas de interés. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto compartir con ustedes nuevamente. Hoy vamos a abordar ese tema importante, como ya se ha precisado, referido al procedimiento inspectivo, pero con una ligazón o una vinculancia a la gestión de riesgo que tiene como obligación el empleador que realizar sobre esta materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero no obviar que nos encontramos enfocándonos al sector construcción. Y para el sector construcción, si podemos hablar de forma normativa o de la parte normativa, debemos señalar que las disposiciones que han sido emitidas han tratado de buscar que el empleador en el marco de sus funciones, de sus competencias, en su calidad de garante, que como garante brinde la protección necesaria para que todos los trabajadores, incluso los subcontratistas, puedan tener un empleo digno, un acceso, un empleo digno, que se respeten las condiciones laborales. Si bien es cierto, tenemos disposiciones específicas acotadas a lo que es el sector construcción. Por un momento, podemos hablar de que se mantiene vigente, en tanto no se contraponga con el decreto supremo número 011 del año 2019, es la G50, que regula algunas partes técnicas respecto a lo que es la construcción en materia de seguridad. Pero el empleador también debe observar qué cosa este decreto supremo que ha sido citado, que es el decreto supremo 011-2019. Y adicionalmente, hay que recordar que aún nos encontramos dentro de la declaratoria de emergencia sanitaria, y en este contexto, el Ministerio de Salud hace una semana aproximadamente, ha emitido una resolución ministerial sobre el particular, donde deja un tanto controversial, por ejemplo, el uso de las mascarillas. Pero eso vamos a tratar de dilucidarlo a lo largo de nuestra disertación. ¿Por qué? Porque finalmente el empleador tiene que cumplir con estas disposiciones normativas, dado que es una obligación para él, y el procedimiento inspectivo, lo que va a hacer es verificar que el empleador cumpla con esas obligaciones que tiene el empleador. Adicionalmente, hay que recordar que quien tiene el derecho de poder reclamar son cada uno de los trabajadores, pero también debemos observar que cuando hablamos de la ley de seguridad y salud en el trabajo, el trabajo tiene un carácter transversal, es decir, no solo va a aplicar al trabajador que está en la planilla, sino también a aquellos que, a pesar de que no tengan un vínculo laboral, se encuentran dentro del centro de labores. Y es por ello que este servicio, digamos, que presta a la ciudadanía, a la Sunafil, viene dado como parte de una base de orientación, por un lado, por otro lado, con un tema de fiscalización, y cada uno de ellos van aterrizados a verificar que el empleador cumpla con sus obligaciones. No obstante, debo precisar que no solo la Sunafil se encarga de fiscalizar, también se encarga de realizar orientaciones, asistencias técnicas. Las asistencias técnicas conlleva a que un inspector se apersone ante el empleador o los trabajadores y este brinde esa asistencia específica sobre algún tema en particular. Por ejemplo, la constitución del comité, por ejemplo, la matriz y per se, por ejemplo, la gestión de riesgo propiamente. Y de esa forma se va a realizar esa asistencia técnica. Por otro lado, ha empleado o ha tratado de abordar mecanismos disuasivos preventivos, que entre ellos tenemos las acciones previas, que es a través de una carta solicitarle al empleador que cumpla con sus obligaciones. Si es que nosotros recordamos o hemos visto hace poco, que ha sido hace una semana atrás máximo, viene impulsándose una campaña de lo que es la declaración del supervisor de seguridad y salud en el trabajo o del comité de seguridad y salud en el trabajo en el registro. Y para ello, Sunafil ha generado un documento y ha sido remitido a través de la casilla electrónica, donde le dice a todo empleador que cuente o que declare su comité o su supervisor de seguridad y salud en el trabajo, a efectos de evitar a ingresar a este procedimiento inspectivo. Digamos que cuando estamos enfocados al propio procedimiento, el inspector con la orden en mano va a realizar esta fiscalización, esta inspección, esta investigación, ¿no? Pero la carta disuasiva, la parte preventiva, la orientación, la asistencia técnica, el fin que tiene es que no se active el procedimiento inspectivo. Es por ello que cuando el inspector va con una orientación, hay que brindarle las facilidades necesarias para implementar las no conformidades que puedan darse, incluso dentro de esas asistencias técnicas, ¿no? Para ello, si es que no se cumple, va a otorgarse o va a solicitar ese inspector que se genere una orden para que pueda realizar la fiscalización sobre un particular. Por ejemplo, me voy a una obra que se encuentre en el centro de Tumbes y voy a brindar una asistencia técnica respecto a lo que es gestión de riesgo y cuando me acerco a la obra para brindar esta asistencia que tiene un carácter preventivo, los trabajadores salen corriendo, el empleador comienza a poner a una persona para que impida el pase del inspector, entonces el inspector dará cuenta de que se está advirtiendo alguna suerte de vulneración de derechos, por lo cual va a tener que generar una orden de inspección, va a solicitarlo, pero sin perjuicio de ello también podrá ingresar y realizar su orientación o la asistencia técnica. De ingresar y observar no conformidades, este le va a pedir al empleador que levante las no conformidades. Claro está que también puede paralizar las actividades, puede prohibir el trabajo. Y es así que este procedimiento inspectivo va a tener lugar finalmente a que bien se concluya el procedimiento con un informe, si es que el empleador ha cumplido con todo y cada uno de sus derechos, o en su defecto concluya con una acta de infracción, cuando se ha vulnerado el derecho de los trabajadores. Bien, dentro de la visita inspectiva recordar que el inspector del trabajo cuenta con su SCTR, así que no es de que no tenga un inspector su SCTR, doy fe de que todos los meses antes del cierre, antes del inicio del nuevo mes envíe por el correo electrónico el SCTR de todos los trabajadores. De todos los inspectores del trabajo y este inspector, cuando ejecuta un procedimiento inspectivo, va con sus equipos de protección, recorre las instalaciones, si es que hay algún equipo especial que se requiera, podrá el empleador dar las facilidades y brindar estos equipos de protección, a efecto de que se pueda constatar si es que existe un riesgo grave e inminente, considerando que cada uno de los trabajadores tiene un derecho a la resistencia. Ese derecho a la resistencia que significa que el empleador no puede obligarte a que expongas tu vida frente a un riesgo grave e inminente y con ello tampoco podrá despedirte por negarte a hacer estas funciones que van en contra de tu integridad o de tu vida, de tu salud. Frente al procedimiento inspectivo, frente a la visita, que es el primer paso que hace el inspector, puede hacer un requerimiento. Por ejemplo, va a pedir el tareo de quienes se encuentran dentro de obra, va a solicitar el PDT del 601 del PLAME, cuántos trabajadores tienen en la planilla para constatar si es que lo que está en el tareo versus la PLAME se condice. Si son iguales las personas que asisten. Puede solicitar la, lo que es la póliza del SCTR, el seguro a vida ley, el plan para la COVID-19, la matriz IPER-C, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la constitución del subcomité de seguridad y salud en el trabajo, considerando que éste tiene plenas facultades para poder ingresar a cualquier hora a las instalaciones del lugar de trabajo y practicar cualquier diligencia que le sea necesario a efecto de dilucidar y esclarecer lo que le manda la orden de inspección. Si precisa la orden de inspección, orden y limpieza, hay que recordar que hay dos tipos de infracciones cuando hablamos de orden y limpieza. Si es que no genera daño a la salud, es una infracción leve, pero si pone en riesgo la salud o la vida de los trabajadores, se convierte en una infracción de tipo grave. Adicionalmente, hablamos de condiciones laborales, que también se constituye el tener, el no tener condiciones dignas o tener condiciones inadecuadas, podría conllevar a que se paralice la obra, para que puedan subsanar, caso contrario, podría conllevar a una infracción de tipo grave. Es así que el inspector del trabajo va a tener que realizar una inspección según manda los cuerpos normativos. Debemos precisar, antes de continuar con esta ponencia, que justo la ley 29783 tiene un carácter netamente transversal. Aplica para cada uno o para los diferentes sectores, para cualquier régimen, para las Fuerzas Armadas, para trabajadores por cuenta propia. Es así que le exige a la inspección del trabajo que se encargue de verificar que se cumple esas disposiciones normativas y por eso el Ministerio de Trabajo, a través del Decreto Supremo 011-2019, emite un reglamento para construcción y este le precisa que aplica para ciertas actividades. Sin embargo, luego el propio Ministerio dice, está bien, va a aplicarse para estas actividades, pero siempre y cuando nos encontremos o se enmarque dentro de los servicios que tengo a continuación. Ahora, sabemos que las actividades que se realizan en construcción conllevan actividades consideradas de alto riesgo. Para ello, lo que se necesita también y que es lo que primero se exige en un procedimiento inspectivo sería, uno, que los trabajadores que están dentro de obra se encuentren en la planilla, número dos, que tengan SCTR, número tres, que tengan capacitación específica, número cuatro, hay que considerar que van a exigir la matriz IPER-C para ver si es que en efecto está brindando capacitación de acuerdo a lo que señala tu matriz IPER-C y también los equipos de protección. Si los equipos de protección que se están entregando corresponden a lo señalado en esa matriz IPER-C. Adicionalmente, le dice, ¿sabes qué? Como eres un empleador, te exigen de que cumplas con lo que dice el artículo 25 del decreto supremo 05. ¿Cuál es? Que tengas un sistema de gestión, donde te dice, no es de que solamente tengas unas hojas que generes tu sistema de gestión de corte documental, sino que tienes que implementarlo. Y al momento de implementarlo voy a verificar si es que estás brindando ya las condiciones mínimas necesarias. Considerando qué tipo de empresa eres, bueno, en este caso una empresa de rubro de construcción, cuáles son la exposición a peligros y riesgos, en qué parte de la construcción nos encontramos, ¿no? Si nos encontramos en un proceso de excavación o nos encontramos ya en un proceso de edificación propiamente y además cuántos trabajadores resultan ser expuestos. Por último, le dice, el hecho de que tengas tu sistema de gestión va a conllevar a que se ejecute una función. Por lo tanto, como empleador, como gerente general, no lo vas a poder hacer. Entonces necesitas un servicio de seguridad y salud en el trabajo. A ese servicio de seguridad y salud en el trabajo, que es el prevencionista de riesgo, el médico ocupacional, etcétera, ellos van a recibir o a ellos se les va a delegar ciertas facultades. El empleador le delega a ellos cierta autoridad y esa autoridad y esos límites que le otorga el empleador le permiten al servicio de seguridad y salud en el trabajo ejercer su función. Sin embargo, hay que recordar que el hecho de embestirlo de función y de autoridad no lo exime de ningún tipo de responsabilidad al empleador. Finalmente, el empleador termina siendo un responsable civil, un responsable penal y un responsable administrativo. Sin perjuicio de ello, sin perjuicio de la responsabilidad que le acarrea, debe considerarse que debe implementarse el sistema de gestión en base a las propias actividades realizando las acciones preventivas, las acciones de gestión de riesgo. Por tanto, corresponde de que los trabajadores a la par que el empleador está realizando las acciones necesarias para que se garantice la salud de ellos, los trabajadores deben participar de forma activa en cada una de las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero hay que recordar también que dentro de las obligaciones que tiene el empleador es establecer una jerarquía de controles donde nos dice si hay un peligro, entonces vamos a tener que buscar aplicarle una jerarquía de controles para que pueda minimizar si los riesgos que se emanen de este no resulten ser tan dañinos a la salud del trabajador. Por lo tanto, le dice primero hay que tratar de eliminarlo. Si no puedes eliminarlo, sustituyelo. Si no puedes sustituirlo, aplica un control de ingeniería. Si no puedes, aplica un control administrativo. Y por último, dótale de equipos de protección. Estos equipos de protección que se entreguen deben ser cambiados en su debido momento, pero hay que recordar o hay que precisar que el cambio de estos equipos de protección van a tener que ser realizados según el uso o la frecuencia de uso de los mismos. Además, si yo voy a permitir el ingreso de una persona a las instalaciones, debemos tener un espacio, una zona, una vía peatonal por donde no va a haber tanta exposición a riesgo de estos visitantes y además deberán identificarse plenamente, portar su SCTR y unos equipos de protección básicos para que puedan hacer un recorrido por las áreas señalizadas y con la participación de un trabajador que los acompañe. Y en el caso de ocurrir un accidente de trabajo o un accidente de trabajo a esta persona que está ingresando, deba realizarse la investigación respectiva. Recuerden que también contamos con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo, con un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, los cuales van a participar dentro del proceso de inspección, los que van a participar dentro de las también de la investigación de accidentes y para eso necesitamos que estas personas que van a participar estén plenamente capacitados, que conozcan cuáles son esas condiciones mínimas a las cuales se están exponiendo y además de estar con el conocimiento pleno para saber cuáles son aquellas barreras, aquellos controles mínimos que debe cumplir el empleador a efecto de que ejecute una correcta función en el marco de las obligaciones y funciones que le señala el decreto supremo 011-2019-TR. Bien, y es así que corresponde que este comité y tanto el servicio de seguridad y salud en el trabajo dentro de las inspecciones que se realicen evidencien si es que hay una puesta en riesgo del bien protegido supremo, que es la vida, ante el cual el trabajador pues les decía que tiene su derecho a la resistencia, pero además ya podríamos hablar de que estaríamos frente a una parte del tipo penal en atención al artículo 168A del código penal donde precisa que no se necesita resultados, es decir, un daño material para poder tener o el juez valore para que pueda dar hasta cuatro o seis años de pena privativa de la libertad, pero corresponde a que podamos, si es que voy a emplazar al empleador o a quien resulte ser el responsable, debemos recabar los medios probatorios, por ello es que resulta necesario que los trabajadores participen sobre esa materia. Hoy en día, cuando hablamos de la seguridad y salud en el trabajo estamos frente a un derecho fundamental. Anteriormente podríamos acordarnos que la seguridad y salud en el trabajo hace muchos años no era concebida como tal, sin embargo, a través de lo que es la seguridad industrial se vino fortaleciendo, buscando que cada proceso de edificación utilice las medidas necesarias y se fue reemplazando las rampas de madera únicas sin protección, que era solo una tabla colocada y por ahí caminábamos, por otras que sí conlleve a una mayor protección. Incluso yo recuerdo mucho de cuando hace unos años atrás que estas rampas por las cuales se subía no tenía, por ejemplo, esos límites para que la persona no se caiga cuando existía la llena de un techo a pulso o con lata, ¿no? Por ello es que resulta necesario hoy en día que los trabajadores puedan ser capacitados, que deban saber cuáles son las actividades que se deben realizar y además deben estar, el empleador debe brindar esas inducciones, capacitaciones necesarias que les señala la disposición normativa y además deben participar, como les dije anteriormente, de la elección del subcomité o el comité de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, la disposición normativa dentro de la parte del procedimiento inspectivo le dice de que si es que existen pues al menos dos empleadores dentro de obra, estos van a realizar un comité técnico de coordinación para que pueda privilegiarse la protección de cada uno de los trabajadores. Ojo, cada empleador va a tener su propia responsabilidad. Si hay 10 empleadores dentro de obra, los 10 empleadores van a tener que tener su propio sistema de gestión y para poder reportar si desean coordinar a la interna para tener un solo documento del consorcio, pueden asumirlo, pero tiene que haber documentos donde se señale cuando corresponde la utilización de algún formato en adición porque cada uno tiene su propia responsabilidad. Lo que sí ha previsto la norma es que pueden compartir el prevencionista, la persona que se encarga del proceso del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Además, le pide que cuente con su sistema de gestión. Este sistema de gestión con el cual se cuenta debe contener cierta documentación necesaria. Esa documentación es, por ejemplo, los documentos que deben ser exhibidos como los que son, deben ser exhibidos en un lugar visible, que es la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz y per se y el mapa de riesgos. Sin perjuicio de la señal ética que deben estar en los diferentes sitios y adicionalmente de la implementación de los diferentes documentos del sistema de gestión, llámese ATS, llámese PETAR, para las diferentes actividades que se desarrollen. Así mismo, debo precisar, pues, de que tanto el empleador como el trabajador van a tener que realizar una coordinación propia, lo cual nos permita participar de forma activa dentro de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Y en ese contexto, le dice de que debe haber un proceso de elaboración del plan de seguridad para obra, ¿no? Este plan va a tener las diferentes actividades que se van a ejecutar y que van a ser plasmadas dentro de un programa. Y este programa va a contener el cuándo. Es decir, el plan va a contener las diferentes actividades que el empleador se está comprometiendo en conjuntamente con los contratistas y subcontratistas y que va a estar a cargo del residente de obra, por ejemplo. Y adicionalmente, en el caso de una emergencia, puede tener nuestro plan respectivo y cada una de estas acciones que yo realice dentro o enmarcadas dentro de este plan, cada una de ellas, deberá ser registrado en base a lo que nos refiere el artículo 33 del Decreto Supremo 05-2012-TR. Sin perjuicio de esto, el Servicio de Seguridad y Salud, en el trabajo del cual hablamos, nos precisa que ese sería quien debe elaborar nuestra matriz y per se. Y si no elabora correctamente la matriz y per se o si no acoge ciertos detalles, estamos frente a una infracción de tipo grave. Es por eso que necesitamos que quien desarrolle esa matriz y per se resulte ser un personal competente. Los planes, los registros, los planes que hemos visto hace un minuto, que los estoy regresando, devienen, si es que no se cumplen, vendrían a ser infracciones de tipo grave o en su defecto, si es que es una mera formalidad que no conlleve un mayor riesgo, podría ser de tipo leve. Sin embargo, en la mayoría de supuestos siempre deviene en tipo grave. Pero cuando hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del cual es parte de la ponencia, si conlleva a una infracción de tipo muy grave o si no tengo un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, también deviene en una infracción de tipo muy grave. Por eso necesitamos que la persona que elabore los diferentes instrumentos de gestión sea una persona totalmente competente, que conozca. Yo siempre cito el ejemplo clásico, ¿no? Les digo, el hecho de que yo sea un ingeniero industrial, el hecho de que yo sea un ingeniero en seguridad y salud en el trabajo, o el hecho de que sea un médico ocupacional, el hecho de que yo sea un bombero, no me da la capacidad necesaria para decir, puedo realizar un trabajo en altura, o no me da la facultad de poder realizar una capacitación de rescate de trabajo en altura, sino que estos previamente necesitan tener una capacitación, un adiestramiento y adicionalmente ver, por ejemplo, qué tipo de sodas voy a utilizar, si es de nylon, cuántos torones voy a aguantar, adicionalmente los tipos de nudo que necesito, cuándo voy a hacerlo, en qué punto voy a anclarme, cuál va a ser mi freno, etcétera. Van a tener que observar las diferentes medidas y todo ello va a quedar plasmado dentro de esta matriz y per se que resulta ser de aplicación. Si bien es cierto, esto es una matriz básica, aquí me pueden decir muchos de ustedes, a esa matriz le falta lo que son evaluación de riesgos residuales. Sí, en efecto, aquí corresponde a una matriz básica lo que estamos viendo, aquí corresponde adicionalmente que esta evaluación de riesgo sea copiado y pegado a lo último para evaluar cómo nos encontramos con los controles que ya hemos determinado, considerando que la gestión de riesgo, considerando que esta matriz y per se, lo que hace es brindarme el estado situacional de los riesgos para tomar una mejor decisión y abordar los mejores controles para la protección de cada uno de los trabajadores según corresponda a cada uno de los puestos de trabajo. Por otro lado, respecto a la COVID-19, anteriormente habían siete disposiciones, ahora contamos con ocho disposiciones, en las cuales les decía que el uso de la mascarilla había quedado relegado de cierta forma, sin embargo, lo que deja entrever esta disposición es que va a corresponder al servicio de seguridad y salud en el trabajo de determinar cuándo sí corresponde el uso de un equipo de protección y una mascarilla y cuándo no. Si me voy a encontrar en un espacio cerrado que no tiene ventilación, va a exigirme que cuente con una mascarilla, pero si va a dejarme un espacio abierto, probablemente me diga de que no necesito una mascarilla para el ejercicio de funciones. Por ello, resulta necesario y muchas veces controversial por alguno de las personas que salen a través de los diferentes medios o las diferentes redes que plantean preguntas, digamos, de forma maliciosa a través de Zunafil Responde para luego publicarlas a través de las redes sociales. Entonces, lo que se busca a través también Zunafil, a través de estas capacitaciones que se brindan, es que tanto el trabajador como el empleador tengan pleno conocimiento de lo que señalan las disposiciones normativas y por tanto, deban aplicar de forma correcta estas disposiciones legales, que son instrumentos que le permiten realizar una gestión efectiva para evitar los accidentes de trabajo, sea por el uso de una máquina portátil, porque no sé manejar, porque no he sido capacitado, porque los cables de electricidad que conllevan a la energía esta herramienta, posiblemente se encontraba con un cable expuesto. Entonces, debo realizar unas inspecciones de forma consecutiva, y el hecho de no realizar unas inspecciones podría conllevarme a una infracción, esto. Cada uno de los puntos que se está anotando, no solo se estoy señalando porque quiero rellenar estas hojas, sino porque cada uno de estos puntos que le estoy precisando devienen en infracciones que el empleador debe conocer, y para ello debe tener procedimientos de trabajo, ¿no? Si vamos a realizar un trabajo en altura, espacios en caliente, vamos a ver los andamios, vamos a tener que revisar cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar, incluso para las excavaciones, trabajos en caliente, vamos a tener que observar cuándo corresponde llenar mi ATS, mi PETAR, y continuar con una capacitación específica cada uno de los trabajadores, siempre y cuando que se garantice la protección de cada uno de ellos. Adicionalmente, también se precisa que debe existir, pues, equipo de protección personal y también protección colectiva, en el cual deban buscarse estándares adecuados y que no conlleven a que estos controles fracasen y terminen con un accidente de trabajo que puede convertirse en un accidente mortal, ¿no? Bien, estos son instrumentos de gestión que la norma claramente ha determinado y que deben ser firmados. Muchas veces existe la controversia en el tema de la firma, porque señala que el responsable del supervisor, el capataz o quien haga sus veces lo afirma. Dicen, tiene que ser colegiado esta persona. La norma no precisa en ningún extremo que debe ser colegiado. Sin embargo, el Colegio de Ingenieros del Perú ha precisado que para el ejercicio de las funciones se debe tener a un ingeniero colegiado y que se encuentre habilitado adicionalmente. Por otro lado, deben considerar que hay equipos de protección necesarios básicos para cada uno de los trabajadores y también para las actividades en particular que puedan advertirse. Bien, esto es lo que conlleva a un proceso de inspección y el hecho de que no tenga mis equipos de protección podría conllevar una infracción de tipo grave. Bien, en el procedimiento inspectivo, tanto desde la parte de la gestión de riesgo que conlleva cada una de las cosas que hace el empleador en aras de proteger al trabajador los diferentes mecanismos, estas acciones van a tener que ser evidenciadas ante un proceso de inspección. Por ejemplo, si ocurre hoy un accidente de trabajo, el inspector actuante podría solicitar, ¿qué cosa? El tareo, les dije, ¿no? Puede solicitar la matriz IPER-C, que se haya ejecutado una supervisión efectiva, la investigación de accidente de trabajo. Va a solicitar o puede solicitar el SCTR, seguro a vida ley, entre otros documentos que le permitan evidenciar que en efecto el trabajador ha seguido las pautas y el empleador ha cumplido con sus obligaciones. Y, ¿qué cosa falló? Porque si hay un accidente, tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha fracasado y, por lo tanto, necesita una mejora continua. Recuerden el ciclo de Denguin, lo que decía, que siempre tiene que haber una mejora continua para cada uno de estos, de esa documentación dentro de mi sistema de gestión para poder proteger a nuestros trabajadores. Y, finalmente, para poder dar paso a las rondas de preguntas, he tratado de hacerlo lo más rápido posible para poder llegar al tiempo que ustedes tienen. Se trata también de precisar que existe un decreto supremo, que es el 019 del año 2006, TR, donde nos dice que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. En él se advierte entre los artículos 27, 28 y 26 las infracciones graves, muy graves y leves. Es así que, por ejemplo, si yo no cumplo con un registro, no los tengo actualizados, no los tengo al día, entonces conlleva una infracción de tipo grave. Si yo estoy frente a un accidente de trabajo, investigo el accidente de trabajo como parte de un procedimiento inspectivo. Evidencio que tu investigación de accidente no ha recogido las causas básicas, entonces ya tenemos que hay una infracción por ahí. Tu matriz hiper-c no recoge que tenía que utilizar un equipo de protección. Tenemos otras infracciones ahí. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo no tiene el procedimiento de trabajo por el cual ocurrió el accidente. Otra infracción. Tenemos de que no tenías el mapa de riesgo, no tienes la matriz hiper-c publicada, tenemos otras infracciones. Entonces, va a depender mucho del tipo de diligencia que le haya imprimido este empleador al sistema de gestión, que conlleva a que cada empleador debe ejecutar de forma coherente lo que señala esta ley 29783. Y además, para poder cerrar este espacio, preciso pues que si del caso de que sufrió un accidente de trabajo, podría ir y denunciarlo de forma penal o penalmente, para el cual si ya tengo un resultado, un delito por resultados, podría conllevar una pena privativa hasta de ocho años o diez años, ocho años de pena privativa de la libertad. Si también puedo ir a la vía judicial, la vía civil, donde voy a exigir una indemnización por daños y perjuicios debido a que me causó un daño irreversible. Y también voy a acudir a la vía administrativa, que es la vía antes de una fil, pongo mi enuncia antes de una fil. Y cada una de las entidades va a tener que pronunciarse por un mismo hecho que ocurrió en diferentes vías y cada quien por sus diferentes tipos va a exigir el cumplimiento de las obligaciones del empleador. Bien, es cuanto quería precisarles, no sin antes finalizar y señalarles que esa es la tabla vigente para el año 2023 expresada en soles. Y si me dice, si mi obra tiene 200 trabajadores y tengo cinco infracciones graves, entonces tengo que multiplicar las cinco infracciones graves por 38,758.50, que es la infracción de tipo grave para 200 personas. Y además que es una empresa no MIPE. Si se tratase de otro tipo de empresa, tenemos también la tabla en la parte superior, cuando hablo de una pequeña empresa y cuando hablo de una microempresa. Bien, eso es cuanto tengo que precisarles. Les dejo en uso de la palabra a los representantes de Capeco para que puedan continuar con las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias por el gran aporte que siempre tienes para el público, justamente de la Cámara Peruana, en la construcción que nos escucha y está conectado el día de hoy. De hecho, nos han ido dejando varias consultas. Vamos a tratar de ir abordando algunas un poquito más generales. La primera pregunta sería, ¿qué responsabilidad civil o penal recae en el ingeniero residente? ¿Tu audio? Sí, discúlpame. Lo que pasa está en que cuando hablamos respecto a la responsabilidad civil, en principio va a ser acogido dentro del juez. El juez va a determinar qué responsabilidad acarrea para cada una de las partes. En principio es el empleador. El empleador va a tener que correr con toda la responsabilidad económica, legal o de cualquier otra índole. Adicionalmente, el juez va a llevar al proceso a las diferentes personas que puedan resultar involucradas. En lo civil, el empleador de todas maneras es responsable, de acuerdo a lo que nos señala el sexo pleno jurisdiccional en lo laboral, en materia de seguridad y salud que en el trabajo, dado que es un garante en materia de seguridad que se alucen en el trabajo. ¿Podría existir algún tipo de responsabilidad para este profesional? Sí, podría haberlo, pero lo determina en este caso el juez respectivo. Y respecto a lo penal, la misma figura recae en ese extremo. ¿Qué sería? Que el juez determine en este caso si es que él como responsable el ingeniero residente de la obra siendo el que debió vigilar la seguridad y salud en el trabajo y no lo hizo, no realizó una fiscalización efectiva, no dio los recursos para que esta obra cuente con esa seguridad, podría conllevar hasta una, según el delito que se haya cometido, que puede ser un delito por exposición a riesgo o por resultado, ¿no? que puede conllevar de dos hasta ocho años de pena privativa de la libertad. Según sea el caso, insisto, tendría que el juez determinar, evaluar y finalmente pronunciarse sobre el hecho en particular. No podría yo simplemente desde esta arista señalar de que sí existe y cuál va a ser la sanción exacta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta también interesante por Facebook, es la siguiente, ¿la ficha de sintomatología la deben completar todos los trabajadores o solo es para los que retornan o regresan a trabajar por haber estado con descanso médico por COVID o por haber estado realizando trabajo remoto? Gracias. Sí, lo que pasa es que esta ficha que ha sido modificada por una resolución ministerial 31, nos precisa con la directiva administrativa 339 que esta ficha sirve para una vigilancia de la salud de los trabajadores y como una ficha de vigilancia el médico ocupacional el profesional de la salud sería quien determina la frecuencia del llenado de esta ficha. ¿Por qué? Porque es parte de la vigilancia. Cuando yo digo vigilancia significa de que hoy no puedo presentar síntomas y te entrego una ficha y tú me dices esta semana y la semana pasada no he tenido síntomas sin embargo a los dos días tres días puede que presente síntomas entonces si no llenas la ficha ¿cómo vas a a dar a entender o reportar quién estuvo en ese día con tal con ciertos ciertos trabajadores que pudieron salir contagiados? Entonces de cierto modo queda discrecionalidad del médico del servicio ocupacional pero adicionalmente también le da la responsabilidad de que le exige de que pueda llenar esta ficha por tanto en conclusión sin tanta vuelta resulta ser resulta necesario el llenado de la ficha pero el médico ocupacional va a determinar la frecuencia del llenado Perfecto nos preguntan también si a un trabajador de mantenimiento no será entregado su EPS y la empresa tiene 100 trabajadores ¿la sanción va a ser en función a ese trabajador o en función al total de 100 trabajadores? Va a depender en este caso del tipo de quien denuncia si es que la denuncia es por 100 trabajadores y si es que hay 100 trabajadores afectados será por los 100 trabajadores si solamente es un afectado es por el afectado ¿no? Digámoslo en cristianos ¿cuántas personas afectadas hay? Si hay 5 afectados entonces a ellos frente a ese caso esa cantidad de afectados va a tener que considerarse dentro de la tabla y con ello se determinará la infracción Perfecto nos preguntan también por plataforma de acuerdo a la directiva administrativa 339 de Minsa ¿todavía se va a contratar un profesional de salud como indica el anexo 1? En efecto no se ha derogado ese anexo continúa vigente totalmente y esa es una resolución ministerial emitida hace una semana por lo tanto el empleador debe implementar dicha disposición hasta que concluya la emergencia sanitaria de momento hasta el 25 de febrero de este mes que viene sin embargo habría que ver si es que eso se va a prolongar y si es que ya no se prolonga existirían ciertas disposiciones que dejarían de tener vigencia ¿no? Así es para la elección de los representantes de trabajadores se debe seguir con lo establecido en el DS-011 o con la G-050 sin embargo esto es aplicable a la obra pero no a la empresa ¿o sí? nos preguntan a ver la norma es totalmente clara el decreto supremo 011-2019 donde nos dice si es que la G-50 se contrapone ante un artículo que yo digo como 019 lo declaro derogado es decir si es que el procedimiento ya se encuentra concentrado en el decreto supremo 011 entonces me acojo a ese decreto 011 pero si es que no se encuentra establecido aquí entonces puedo acoger la 050 por lo tanto corresponde de que en principio observe esta disposición sectorial que es el decreto supremo 011 del año 2019 y ante R y pueda implementar las disposiciones respectivas bien las sanciones de seguridad deben estar en el RIS o solo en el reglamento interno de trabajo las disposiciones pueden estar en los dos documentos lo que pasa está en que muchas veces los documentos del contrato que se encuentran en el RIC no lo acogen o precisan de forma general las afectaciones o digamos que las sanciones por vulnerar lo que es seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto lo que hacen es dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es tipificar cuáles son aquellas infracciones detallar no utilizar el casco retirarse el casco entrar en estado etílico etcétera vale los dos documentos son importantes y dentro de ellos deben existir estas sanciones según corresponde el caso y nos preguntan respecto a las capacitaciones que deben ser cuatro veces al año según la norma qué pasaría con una obra que tiene solamente seis meses aquí tenemos capacitaciones proporcionales en este caso si la norma dice que en el año mínimo ojo te dice mínimo no te dice que es el máximo te dice mínimo tú lo mínimo que debes cumplir es con aquí de forma proporcional dices con dos con dos capacitaciones específicas pero si nos vamos a la realidad tú vas a hacer tu matriz y per se cuando hagas tu matriz y per se vas a decir que necesitas capacitación para la ergonomía capacitación para lo que es levantamiento de cargas capacitación para lo que es este manejo a la defensiva y ya te pasaste dos capacitaciones por lo tanto no hay que cerrarnos a lo que nos dice la norma si bien es cierto es el parámetro mínimo pero la gestión interna la gestión de los riesgos la protección de los trabajadores va mucho más allá que el índole de carácter formal documental deben realizarse muchas capacitaciones adicionales según el puesto de trabajo y según tu matriz y per se bien nos preguntan si ocurre un accidente leve y el trabajador regresa al trabajo al día siguiente este evento le reporta a la clínica de Mintra debería ser reportado en principio si es que hay una afectación a la salud por un accidente de trabajo y ese va al centro médico asistencial el centro médico asistencial está obligado a reportarlo pero si me dicen no este solamente se atendió en tópico no llegó entonces no se reportó ¿no? ¿por qué? porque es leve pero si ya tiene conocimiento el centro médico asistencial está en la obligación de reportarlo considerando el artículo 110 si mal no recuerdo del decreto supremo 09 perdón 05 2012 y un TR bien siguiente pregunta actualmente ¿cuál es la disposición vigente del CTSCT en relación a su renovación? ¿del qué? no escuché del CTSCT las siglas justamente no doy con lo que significa vamos a pedirle que pueda especificarlo en todo caso vamos con la siguiente consulta si una empresa cuenta con uno dos o tres trabajadores que tienen que presentar según que tiene que presentar según a esta carta circular que está enviando su NAFIP correcto respecto a la carta circular lo que pasa está en que el problema ha ocurrido respecto a el empleador cuando tiene un trabajador piensa de que no tiene obligación pero si observamos la disposición normativa te dice que el empleador viene siendo el sujeto obligado a declarar la existencia o no del supervisor o del comité entonces si yo tengo un solo trabajador este solo trabajador que no sea ni de dirección ni de confianza en automático asumiría como supervisor ¿por qué? porque no puedo garantizar un proceso eleccionario y fijé mi acta y en mi acta voy a colocar voy a agregar lo que ha ocurrido dado a que tengo un solo trabajador este en automático asume como supervisor efecto de cumplir con las disposiciones legales vigentes no obstante el suscrito convocará un proceso de elección en tanto existan mayores trabajadores elegibles para poder garantizar este proceso que nos señala la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo bajo las pautas de la resolución ministerial 245 2021 si son dos trabajadores tres trabajadores y son no trabajadores de dirección y confianza debe llevarse a cabo el proceso de elección según esta última resolución que les precisé la resolución ministerial 245 perfecto ¿se puede tener un prevencionista de riesgos para un proyecto o debe ser un ingeniero de seguridad lo que pasa acá que muchas veces el perfil que agregan las empresas es bien dinámico algunos le llaman prevencionistas a otros le llaman supervisores a otros le llaman jefes y depende más que todo del nombre habría que ver cuál es el perfil que tienes y de acuerdo al riesgo que estás asumiendo en tu puesto de trabajo además la norma te pide que cuentes con este prevencionista de riesgo que finalmente digamos que en el largo que tenemos de forma cotidiana que le llaman supervisor de seguridad y salud en el trabajo básicamente radica en el perfil que determina el empleador perfecto por tiempo se parece si manejamos un par más de consultas nos preguntan ¿cuándo es que debe haber un médico ocupacional en obra? el médico ocupacional ahorita de momento es de acuerdo al anexo 1 debes contar me parece no recuerdo los números ahorita me parece que a partir de 50 ya conlleva un profesional de la salud médico entonces a partir de 50 tendría un profesional de la salud para que realice el seguimiento de la vigilancia respecto a la salud de los trabajadores bien última consulta ¿en qué documento el trabajador registra su negativa a realizar un trabajo que no está capacitado? cuando tenemos un riesgo grave inminente por ejemplo me envías a realizar un trabajo en altura sin arnés sin ningún medio de protección puedo negarme la respuesta sí tengo el derecho a la resistencia donde digo que como no tengo un medio para poderme subir no soy capacitado entonces doy un peso al costado y que pueda ir cualquier otra persona que se encuentre capacitado sustento mi posición se lo preciso al empleador el empleador no podría despedirme por desobedecer dicha orden considerando que debe privilegiarse la salud o la protección de la salud de este trabajador perfecto Darwin te agradecemos nuevamente tu participación el día de hoy no sé si es que tal vez puedes compartir algún correo en particular de información ya que son varias las consultas que han quedado por parte de los asistentes también por Facebook están bueno felicitando tu participación y por ahí tienen algunas consultas más entonces sería ideal que podamos compartir un contacto donde se le pueda brindar más información si nosotros nosotros como Zonafield contamos con un canal idóneo para las consultas que pudiese tener tanto el trabajador como el empleador ese se llama Zonafield responde nosotros entramos a Google ingresamos el texto Zonafield responde y nos va a salir un enlace en el cual vamos a seguir las pautas de este enlace te va a pedir un correo te va a pedir tu nombre te va a pedir tu número DNI y que precises tu pregunta planteas tu pregunta como ya colocaste un correo donde desea recibir tu tu respuesta en un plazo máximo de cuatro días hábiles usted tendrá la respuesta en base a la consulta planteada ese es el mecanismo más efectivo para que usted pueda tener respuesta a las preguntas que pueda resaltar de esta ponencia o en su defecto de su labor diaria genial entonces en google solo pueden colocar Zonafield responde y pueden ir directamente al portal donde pueden dejar justamente sus consultas y preguntas para que puedan ser atendidos te agradecemos nuevamente Darwin tu participación tenemos ya agendado también otro seminario justamente una temática bastante parecida en el mes de abril ya les vamos a estar compartiendo la información para que puedan unirse Darwin también nos va a estar seguramente acompañando Darwin no sé si es que tienes alguna última acotación antes de que terminemos el seminario sí básicamente precisarles que a través de la Zonafield se están realizando diferentes actividades y pronto se van a ofertar algunos cursos a los cuales se pueden inscribir les sugiero que revisen las redes sociales y además a través de Facebook se están precisando las diferentes capacitaciones todas las semanas para que puedan incluso plantear las interrogantes que tengan sobre el particular y bien eso sería de mi parte y reforzar la estima que existe hacia Capeco y que estamos dispuestos para seguir trabajando de la mano gracias a ti por tu tiempo y gracias a todas las personas que nos han acompañado en realidad desde las 6 de la tarde por los diferentes canales comunicacionales de Capeco damos por finalizado el seminario procedimiento inspectivo y la gestión del riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción hasta una próxima oportunidad y buenas noches a todos